Muy buena tarde, amigos radioescuchas, debateros digital. Hoy queremos poner en el debate la doble moral de muchos políticos. En campaña hubo políticos que juraron ante Dios y ante el pueblo dominicano que de llegar al Congreso o a los diputados renunciarían a los beneficios que le da el Congreso por ser diputado o senador. Estos pocos han honrado ese compromiso. De los senadores, solamente dos cumplieron con eso, que es el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y Antonio Tavera. Honraron su compromiso, pero muchos que se creían puritanos y que juraban no aceptar esta prebenda, hoy lo están cogiendo. Con el simple argumento de que es para invertirlo en asesoría o dárselo a la gente. Nosotros queremos decirles lo siguiente. Ustedes no son centros de beneficencia. Ustedes están para crear leyes que le permitan a la gente vivir en mejores condiciones. Ustedes están para un servicio a la patria que esperamos que algún día se reeduca el número de senadores y el número de diputados porque el país no se merece seguirle pagando a algunos sinvergüenza que se creen dioses. Ustedes, los que tienen que ver el ejemplo de una diputada nueva de la provincia de Sánchez Ramírez, Verónica Contreras, que sometió ante la Cámara de Diputados una resolución para que su comunidad sea tomada en cuenta para la mejora de casa. Y eso es lo que hace un legislador, pelear por su pueblo en el presupuesto para que se hagan las cosas. No querer estar dando dádivas para comprar la conciencia de aquellos que no saben el valor del voto. No es posible que un senador o un diputado tenga un seguro internacional cuando la mayoría de hospitales se están cayendo y la gente no tiene esos servicios. Todo esto hay que revisarlo, como también hay que revisar esos diputados y senadores que juraron ante Dios no recibir nada y hoy están disfrutando de la teta. No podemos estar con la doble moral. La palabra de una persona vale mucho y cuando usted empeña su palabra tiene que cumplirla como han hecho estos dos senadores. Esto es un ejemplo que debe servir a la gente de que ya no se puede confiar en muchos políticos que se brindan de puritanos y que cuando llegan hacen todo diferente. Está bueno ya de ver cómo muchos políticos se aprovechan del presupuesto y quieren vender unas cosas que no son. El diputado y el senador están para hacer leyes, no para tener centros de beneficencia. El que quiera pelear, que pelee en el presupuesto para que se hagan las cosas en su comunidad y así pueda dar un buen servicio. Es lamentable ver como gente que usted luchó para que ellos fueran senadores y diputados y hoy están defraudando al pueblo dominicano con una actitud que no es la que conocemos. Así que usted tendrá que elegir los futuros diputados que cumplan con la palabra que han dado a la población dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!